Hola, rapidito vamos a hacer unos espejos, es de pan fino, se le llama pan fino 1 kilo de harina 300 gramos de azúcar 400 gramos de mateca 10 gramos de sal 10 gramos de royal 14 gramos de levadura en polvo 15 gramos de pan fino, acá tengo de dos canelas, es canela sumamente molida pero la verdad me agrada más la otra que es martejada le vamos a poner martejada, ustedes le pueden poner de la que ustedes gusten le vamos a agregar un chorrito de vainilla y aquí tengo 500 mililitros de leche voy a dejar un poquito, como si quede suave y aquí está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Facilísimo hacer la pasta de la concha! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo muy importante para cuando tapa una concha, ya que la tiene uno la pasta, cuando ya va uno a tapar la concha, hay que tallarla, para que nos quede más manejable. Bueno, pues, ahí está. Bueno, pues, así va quedando nuestra masita, entonces la voy a dejar trabajando y nos vemos más al ratito. Bueno, pues, así quedó. Eso ya, ya está. Bueno, pues, así quedó. Así quedó nuestra masita. Pesa pasadito de 2 kilos, 200 gramos. Bueno, pues, así quedó. yo voy a bolear este tantos de de un tanto y medio más o menos pesa más o menos 100 gramos así tanto y medio son 100 gramos cada una pesa caray ya se me puede algo así como 70 gramos creo bueno como sea de 100 gramos entonces vamos a hacer bolitas de un tanto y medio vamos a hacer bolitas después lo que vamos a hacer es hacerlo larguito y hacer una tripita cerrarlo así y en el centro ponerle la pasta de la concha y eso van a ser los espejos como se dan cuenta es algo algo muy fácil bueno pues salieron 24 piezas entonces vamos a dejar que que aflojen un poquito para ahorita hacerlos bueno pues ya reposó como 20 minutos lo que vamos a hacer es hacer las tripitas más o menos como de 30 centímetros de de largo cerramos y los vamos a poner así procuramos a la en la cerrada que quede bien apretadito para que no se no se nos vaya a abrir ponemos 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 ¡Gracias! 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 Ahí está. Ahora con nuestra pastita. ya que la pellamos me acomodo para mostrarles agarramos una bolita hacemos tortillita y la ponemos así va entrando más o menos la bolita de pasta es como de 40 o 50 gramos así van a quedar nuestros espectadores entonces vamos a hacer la otra charola no más que le voy a poner papel porque este lo vamos a pintar con huevos y esto le vamos a poner pasta amarilla que de hecho la que hicimos nos queda este pedacito para 12 piezas bueno, entonces hacemos la misma bueno, los formo todos y ahorita estoy con ustedes bueno, pues ya ahí está determinado vamos a poner pasta amarilla va a ser la misma operación agarramos un poquito aplastamos y ponemos igual si no quieren hacer la tortillita no la hagan cortar el pedacito lo ponen y lo hacieron quede bien cubierto como ustedes se acomoden y lo hagan este le vamos a poner un poco de crema y ahí vamos a ver qué tal queda bueno, pues vamos a dejarlo reposar una media hora estos los vamos a pintar con huevo los otros al salir del horno los vamos a pulgar bueno, pues esperamos que se vuelva un otro poquito y ya nos vemos bueno, pues ya reposó como como media hora y le voy a poner un polvito para quitarle lo de la manteca el brillito de la manteca y lo vamos a pintar con huevo y lo vamos a pintar con huevo y lo vamos a pintar con huevo a la que le puse crema bueno pues al horno aquí está la otra más o menos por un espacio de entre 20 y 22 minutos yo siempre acostumbro a ponerle menos yo le voy a poner 18 pero más o menos entre 20 y 22, 24 minutos bueno pues llevan 16 minutos y así van así van saliendo ese amarillo ahí están y lo vamos a dejar otros 5 o 6 minutos bueno pues fueron 21 minutos y ya está ahí están los juntados así quedan nuestros espejos la verdad este si me gustó el que el que tiene crema yo pienso que si hago más los voy a hacer así así quedan es igual están muy bonitos la verdad entonces vamos a dejar que se enfrien un poco para luego ponerles polviarlos con azúcar y ahí va a quedar bueno pues ya se enfriaron un poquito lo que vamos a hacer es le voy a poner azúcar así queda un video tan creo tan sencillo al final de cuentas se alargó bastante pero bueno pues así así quedan nuestros panecitos así quedan nuestros panecitos